Señores, arropada con su rebozo, así nos recibió en su casa el compositor mexicano Felipe Gil, ahora convertido en Felicia Garza. Y Karina Monroy nos trae todos los detalles de lo que ahí sucedió. Vamos a escuchar. ¡Ave Dios que lo sepa el mundo! El cantautor mexicano Felipe Gil decidió transformarse en Felicia Garza. Es ejecutivo de la Asociación de Autores y Compositores de México, ganador de seis premios OTI. Le han grabado temas figuras de la talla de Luis Miguel o José José. A lo largo de 54 años de carrera, trabajó al lado de múltiples personalidades como Verónica Castro. Grabó muchos discos con los que alcanzó gran reconocimiento. Solo le faltaban dos cosas. Mostrar su personalidad femenina al mundo entero y cantar música tropical. Ambos logros los obtuvo en su nuevo espectáculo. Hay bachatas, hay salsas, hay merengues. Yo incorporé en algunas cosas una combinación entre lo árbitro y lo tropical. Y son cosas que estoy buscando otros senderos de expresión, amplitud. Y creo que hay muchas cosas dentro de la música tropical muy lindas que se pueden uno expresar. Y aparte con gran alegría. Muchas de ellas son hasta música como para bailar en antro. Doña Felicia nos invitó a una exclusiva a su Casa de México para mostrarnos lo orgullosa que se siente de vestir cada día solamente con ropa típica de Oaxaca. Tiene una gran variedad. Yo pues trato de simplemente a mi edad de mostrar que no hay edad para no divertirse, que no hay edad para no empezar de nuevo la vida, que no hay edad para empezar a amar. Nacida en San Antonio, Texas, comparte su nacionalidad con la mexicana. Hace unos días por fin obtuvo todos sus documentos con nombre de varón y foto de mujer. Ya tengo pasaporte nuevo y pasaporte americano. Creían que estaba yo usurpando la personalidad por como venía vestida de mujer. Tuve que probar una serie de documentos. Yo jurídicamente soy Felipe Bojalil Garza. Así aparece, pero con mi foto femenina. Para un nuevo día, Karina Monroy, Telemundo. La verdad que aplaudo la valentía de Felicia y sobre todo ese mensaje de que no hay edad para comenzar de nuevo, para empezar de necesario y para volver a amar. Así que si eres feliz así, adelante. Soy ella definitivamente que está comenzando a vivir. Bueno, nosotros estamos también comenzando con este saborcito del fin de semana y el pajarito con Erika. ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!